¿Qué pasa con las ayudas de emergencia social? Estamos encontrando causísticas en las que familias están residiendo en habitaciones y tiene que verse la tesitura de tener que hacer frente al alquiler o tener que pagar cosas como alimentación o gastos como el dentista, oculista y demás. Solicitamos que este plazo no se cierre y que en vez de cerrarse se contrate más personal, porque además así lo establece la ley de las administraciones públicas. Y que le pedimos sobre todo a la alcaldesa, a María del Campo y al concejal de Acción Social, Miquel Antizar, que sean consecuentes con las necesidades de la población que está en este momento sufriendo las consecuencias de la precarización.